Música 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 Bueno, esto es Chargielo Chile, una franquicia internacional. Mi nombre es Felipe Bustos, soy el CEO y encargado de la franquicia en Chile. Hoy día la convocatoria que hicimos es básicamente mostrar lo que es el servicio de Chargielo, cómo funciona a nivel mundial y el servicio que entrega al usuario final que es completamente gratis. Es una plataforma nueva de publicidad en la cual el beneficio es netamente para el usuario final, como les comentaba. Esto cuenta con una aplicación que la pueden descargar, es Chargielo, se descarga y cada vez que tú te quedas con un 20% de batería te envía una notificación donde te muestra el Chargielo más cercano. Nosotros estamos tratando como compañía acá en Chile de masificar este producto de la mayor manera posible. Partiremos en Santiago, luego masificándonos a regiones y estamos partiendo con plataformas bien interesantes que la van a poder ver en chargielo.cl. Bueno, el dispositivo de esta batería es de 20 centímetros de largo por 10 de ancho y cuenta con la garantía y el beneficio de que carga hasta 2% por minuto. Puedes cargar hasta 6 teléfonos simultáneamente. Y la idea de esto es masificarlo a tal punto que tú lo puedas encontrar en un bar, en un restaurante, como parte del modelo en Estados Unidos, en bancos, en clínicas, en eventos especiales. De hecho, nuestro lanzamiento del producto parte del Lollapalooza el 1 y el 2 de abril. Y así nos vamos a ir masificando en eventos y en sucursales y locales a nivel nacional. Quiero invitar a los usuarios de PAWA para que nos sigan en redes sociales, en chargielo.cl, en Facebook Chargielo Chile y en todas las redes sociales asociadas. Cada vez que nos vean ahí en algún local, en algún restaurante, que dan nuestro sticker, nuestro logo de chargielo, pidan su chargielo y dígan la experiencia.